Desde la Diputación vamos dando solución a todos los problemas que nos van planteando los municipios. En este caso, con la partida de actuaciones singulares, estamos haciendo una actuación un poco especial. Porque es una actuación en un camino rural, en un camino que da acceso a la cueva del agua. Un camino que había una parte, antes de llegar justo a este camino, que estaba con un aglomerado muy deteriorado, muy mal firme. Y luego una zona, lo que ya es el camino, pues desahorra, pero también está muy desgastada. Entonces, la actuación va a consistir en una ampliación de las márgenes del camino, de los márgenes del camino. Recuperando estos márgenes, poniendo zahorra nueva, con un sistema de drenaje en condición adecuado al camino para que no se estropee. Y sobre todo, pues recuperar ese camino que da acceso a la cueva del agua para que se pueda circular en condiciones de seguridad y de normalidad. Con una inversión de 178.000 euros, una vez más, la Diputación está para todos los municipios de la provincia de Granada.